Mi nombre es Alejandro Aguirre Ruiz. Mi nombre es Juan Sebastián Rodríguez Jiménez. Para mí ser santandereano es estar orgulloso de nuestra cultura y apoyar nuestra buena música. Amar nuestro folclore, toda nuestra fauna, todo lo que nos rodea, lo que hace es distintivo a Santander. Oh, no ves que me estoy muriendo porque un ratito me regalas tu atención. Oh, estoy perdido en ese azul de tus ojos. Hey baby, no. Oh, no ves que me estoy muriendo porque un ratito me regalas tu atención. Oh, estoy perdido en ese azul de tus ojos. Nena maldición, ey, nena maldición, yo ni la conozco pero jugaría con vos. Nena maldición, nena maldición, yo ni te conozco pero jugaría con vos. Mirada fría como la nieve, me congelas ya nada más, si me toca sé que me lleve. Hasta nieve en toda la ciudad, compraría lo que ya quiere contar que venga para acá. Estaríamos como un cerebro, relajado sin el problema, seguro tenés mil pretendientes, pero yo no valiente. Para ser de ternura, si me vas te diga la gente. Yo sé bien lo que sientes, sé muy bien lo que sientes. Que tus ojos se valen con lo mismo color que siempre. Hey baby, no. Oh, no ves que me estoy muriendo porque un ratito me regalas tu atención. Oh, 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 estoy perdido en el azul de tus ojos. Úsame, 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 dame tu rival examen. Como en el colegio vamos a aprender, tomándome un nuevo el amanecer. Sergo tu color azul es, yo como en su color rojo. Se te seca la burra y con mi lengua te la remojo. Quiero hacerme cintura, 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 prepárate pa' vivir una novela. Soy exclusivo, no me toqueras, por eso quiero que tú seas mi nena. Hey baby, no. Oh, 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 oh. No ves que me estoy muriendo porque un ratito me regalas tu atención. Oh, 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 oh. Estoy perdido en el azul de tus ojos. Nena, maldición. Nena, maldición. Yo ni te conozco, pero jugaré a con vos. Nena, maldición. Nena, maldición. Yo ni te conozco, pero jugaré a con vos. Solo iré a mi tendencia. No. 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 Mucho.